¿Qué edad? Pero bueno... Esto es un tío en mi pueblo que... A ver, si están escuchando niños, que no lo escuchen ahora. Uy, uy, pues eso hay que hacer un protocolo de seguridad. Protocolo de seguridad. ¡Niños, fuera! ¿No tienes alguna alarma ahí? Sí. Algo tipo... Sí. Hostia, no lo sé. Vale. Vale. Pues, disclaimer, sacate a los niños. Esto sería más para cuando he acabado. Ah, bueno, bueno, ya es verdad, sí. Bueno, que se disfrazó de... Vale, ya, hombre. Que ponía silbato y yo creía que era como de árbitro. Y no, no, esto es un silbido... Ay, qué guapo eres. Claro, claro. No, que se disfrazó de rey mago para, bueno, simular que era rey mago. ¿Es una biopéctota? No. Sí, sí, sí. Bueno, vale, sí. No digas que no porque te da pereza meterte en la sección. Vale. Es como cambiarte de ropa. Y hay que cambiarse de ropa. Venga. Para hacer buena radio. Sí. En la cadena salida. V-V-E-C-D-T-E-S. Hombre, que se entienda, Andreu. No. Hay gente que pronuncia mucho la V. Vale, vale. ¿Sí o no? Vale, vale. Es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Vale. V-V-E-C-D-T-E-S. Que se disfrazó de rey mago por lo que sea para simular que él era el rey mago cuando no... porque no había podido venir el de verdad. Qué raro porque son mágicos y pueden ir a todos los sitios a la vez. Sí, son mágicos, sí. Y entonces se disfrazó no muy bien. Y entonces un niño que era hijo de un amigo suyo estaba en la cola. Y cuando llegó lo sentó en las rodillas. El regazo. El regazo. El regazo. No, era la rodilla. No, porque la rodilla no te puedes sentar. La rodilla no tiene superficie para sentarte. Sí, era un niño muy delgado que cabía en la rodilla. Ah, vale. Era un niño casi de dos dimensiones, ¿vale? Vale, vale, vale. Y entonces le tiró de la barba y llevaba una goma a la barba. Y entonces le descubrió la cara. Mamá. Y dijo, tú eres, yo qué sé, José María, por ejemplo. Sí. Como uno que vino la semana pasada. Sí. Y entonces el otro, lo que le contestó fue, para que te vayas fiando de los reyes pagos. ¡Oh, madre mía! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Es el nuevo O.F.A.! ¡Reyes Mago! ¡Reyes Mago! ¡Reyes Mago! Te traigo mi regalo. Te traigo mi regalo. ¿Quieres oro? ¿Qué es el tiempo? ¿Te traigo mi regalo? Suena feísimo, ¿eh? Es el rey de Mago, ¿no? Ahí subleando. ¿Quieres mi mirra? ¡Cógela! ¿Quieres mi mirra? ¡Cógela! ¿Qué dices? ¿Quieres mi mirra? Ah, he entendido. ¿Quién es mi mierda? No. ¿Quieres mi mirra? ¡Cógela! Es el Baltasar. Es Baltasar que va con un... Va como de rapero. En lugar de turbante lleva una gorra al revés. Iba haciendo el gesto de rapero, ¿no? Traigo más texto, traigo más texto. Es eso. Vale. Es el niño pequeño. Es pequeño Dios. Y está ahí todo el rato. Hasta los otros le dijeron, para allá, Baltasar. Vale. Para allá. No puedo, lo llevo en la sangre. Vale. Vamos con las preguntas. Pues como quieras, pero... Perdona, solo un apunte. Esto que has contado me ha retrotraído. Estoy hablando muy bien últimamente. Sí. Ya empezaste la semana pasada. Sí, sí. No sé qué me ha pasado. Me he dado un golpe. Me retrotrae a una escena de un año dos, en la que Chiquetete, uno de los grandes de la cultura popular española, en una recepción de los Reyes Magos, no sé dónde, recordaréis esas imágenes, están allí, pues bueno, pasando la tarde, con los niños y tal, y él se quita el antifaz y dice, yo soy Chiquetete. ¿Se quita el antifaz? No, el disfraz. Ah, vale, vale, pensaba que era... Estaba vestido de Robin. No, no, no. Dice, yo soy Chiquetete. Eso fue muy celebrado. Sí, sí. Ya, y la gente, hombre, pero por favor, Chiquetete. Como, soy Iron Man. Sí, sí. Soy Chiquetete. Sí, sí, sí.